Me llamo Modina Navarro Sánchez, soy enfermera y responsable técnico de la residencia de personas adultas con discapacidad y alto grado de afectación del hogar de San Juan de Dios de Granada. Mi labor como enfermera es mantener y promocionar la salud de los usuarios, de las personas que se encuentran aquí con nosotros en la residencia, así como también el fomento de sus autocuidados y de suplir aquellas situaciones en las que ellos no son capaces de desarrollar esa labor. Hago también función de coordinación con el personal asistencial que se encuentra aquí con nosotros en la residencia en cuanto a eso, planificación de cuidado y autocuidado, tareas y actividades que hacemos en el centro. Al igual que también para mí es fundamental mantener el vínculo con la familia, puesto que queremos y el principal objetivo es que nuestros chicos y nuestras chicas se encuentren como si estuviesen en su casa, pero por supuesto que no olviden nunca y mantener el vínculo con la familia. De manera que nuestro contacto es estrecho y ellos están perfectamente informados de todo lo que le ocurre a sus hijos, a sus familiares y si ellos tienen que darnos también alguna información importante acerca de ellos, nosotros también, eso nos facilita muchísimo nuestro trabajo. Es darle continuidad que su hogar en casa sea también el hogar aquí en la residencia y viceversa. Lo que más me gusta de mi trabajo y de mi día a día es lo que me ha hecho crecer como enfermera, a sentirme una buena profesional y sobre todo también llevarlo al terreno personal, donde los vínculos y los lazos de unión con mi hija, con mi familia, con mi marido, con mi hermana, con las amistades, ha sido muy bonito y con mucho sentido y da muchísimo sentido a mi vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!